Un ítem de calificación es cualquier elemento de la asignatura por el cual un alumno puede recibir una calificación. Cuando creas una actividad y le agregas una escala de calificación, se agrega un nuevo ítem en la tabla de calificaciones. Para ver los ítems de calificación, tienes que ir a la pestaña Configuración. En la primera columna, puedes ver los ítems de calificación creados hasta el momento. Puedes editar un ítem de calificación haciendo clic sobre el botón Editar y seleccionando Editar ajustes. Una vez hecho esto, verás la pantalla de edición de la calificación del ítem. En ella se muestran las propiedades del ítem de calificación. Además, puedes crear ítem de calificación de forma manual, para evaluar, por ejemplo, actividades que no solicites a los estudiantes a través de la plataforma. Para agregar un nuevo ítem de calificación, debes pulsar el botón Añadir ítem de calificación. A continuación, tienes que configurar el nuevo ítem de calificación. Recuerda que para ver todas las opciones de configuración, debes pulsar el enlace Ver más. Las propiedades del ítem de calificación son las siguientes. En primer lugar, tienes que poner un nombre al ítem de calificación. Por ejemplo, Participación en clase. En Info ítem puedes introducir información para ti mismo, a modo de aclaración o recordatorio. Número ID permite introducir un valor numérico para identificar la actividad cuando vayas a realizar cálculos manuales. A continuación, tienes que indicar el método de calificación. Puedes calificar por medio de un valor numérico, escala de calificación o con un comentario mediante texto. Si seleccionas el tipo escala, en el desplegable escala, debes seleccionar qué tipo de escala vas a utilizar para calificar la actividad. Si seleccionas el tipo de valor, debes indicar la calificación máxima y mínima para la actividad. En el apartado de Calificación para aprobar, hay que indicar una nota mínima para considerar que el estudiante ha superado la actividad. En el ejemplo se asigna el valor 50. De este modo, si el estudiante obtiene una calificación por debajo de esta nota, en la tabla de calificaciones aparece la calificación en color rojo. Si es igual o mayor, se muestra de color verde. Así, podrás identificar con mayor rapidez los estudiantes aprobados o suspensos dentro de la tabla de calificaciones. Puedes configurar el modo en el que muestra la calificación. Como valor numérico real, porcentaje, letra o combinación de las anteriores. Selecciona cuántos decimales se van a mostrar. Por defecto, se mostrarán dos decimales. Puedes ocultar la calificación de esta actividad o programarla para que esté oculta hasta una fecha indicada. Se puede bloquear la calificación para que no sea modificada o bloquearla para que no sea modificada desde una fecha determinada. Por último, puedes seleccionar la opción de peso ajustado para indicar el peso que tendrá esta actividad en la calificación global o dejarlo desactivado para que se ajuste automáticamente. Pulsa guardar. Y verás cómo se ha creado el nuevo ítem de calificación manual. Pulsa guardar. ¡Gracias!